Si eres ama de casa, escúchate esa historia porque va a cambiar toda tu vida. Hace algunos años conocí una ama de casa que se llamaba Rosita. Rosita se sentía inferior porque no trabajaba y no aportaba nada económicamente a su casa. Agregado a esta inferioridad, ella se sentía frustrada como mujer, como madre y como esposa. Su autoestima estaba por los suelos, su casa estaba siempre patas para arriba y la crianza de las bendiciones no tenía ni cabeza ni pies. Ella necesitaba ayuda urgentemente para amarse, respetarse y sobre todo para valorarse. Cuando se dio cuenta de esto, obviamente empezó por el área más importante que fue su persona. Su autoestima se huyó hacia el cielo. Después empezó con su casa, empezó a organizar utilizando el método de minimalismo. Después empezó a escuchar podcast, a leer libros para ayudarle con la crianza de las bendiciones. Y ahora la ves y es una mujer totalmente diferente. Ahora Rosita está lista para ayudar a otras mujeres a pasar estas etapas, a salirse de ese caparazón y empezar a volar como unas bellas mariposas. Y pues Rosita soy yo. Mucho gusto, me llamo Mariela. Me puedes encontrar como el diario de Mariela en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Yo te voy a compartir videos que te van a ayudar en el área de madre, de esposa, de las bendiciones. Te voy a enseñar a organizar tu casa usando el método del minimalismo. Así es que espero que todos estos videos aporten a tu vida, pero sobre todo te voy a enseñar a volar, a salirte de ese caparazón y empezar a volar como una bella mariposa. Porque quiero recordarte, cuando la reina de la casa está bien, su palacio vive feliz.